Hola, muy buenos días para algunos, buenas tardes para otros. A todos los que nos acompañan desde varios países latinoamericanos como México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Colombia, Perú, Brasil y desde España. Gracias por asistir a este nuevo webinar de Rangel Academia de Diabética. El día de hoy vamos a tener la ocasión de presentar un webinar sobre el cultivo del café y en concreto sobre uno de los problemas más relevantes que es la estimulación floral, la que nos va a marcar en gran medida la producción. Espero que todos ustedes y sus familias estén bien y puedan disfrutar de un buen café. Un tintito, como dicen ya en Colombia. Recuerden que pueden hacer sus preguntas a través de la aplicación en su imagen derecho. Al finalizar la presentación se responderán las que no se puedan responder durante el webinar, se atenderán posteriormente mediante el correo. Al finalizar el webinar habrá una pequeña encuesta. La conferencia la impartirá el ingeniero Jainer Chacón, reputado consultor internacional en cacicultura, y lo acompañará desde Costa Rica, Mariano Vargas. Me acompañan como panelistas cuatro representantes de las empresas distribuidoras, a las que agradezco el soporte realizado en este evento. Me acompañan desde México, Benjamín Hinojos, de la empresa Valen. Desde Guatemala, Nino Tobar, de Terra Fértil. Desde Colombia, Iván Gómez, de Diabonos y caficultor. Y desde Costa Rica, Sergio Sancho, de Casagri. Y ya sin más, por favor, nos conectamos hasta México con Benjamín Hinojos, de la empresa Valen. Hola, buenos días. Soy Benjamín Hinojos, presidente de la protección de Valen, la filial de Sumitomo, aquí en México. Para hablarles un poco de lo que es el café en México, es un cultivo que representa 500.000 hectáreas, ha sentido bajar un poco en los últimos años. Se producen alrededor de 850.000 toneladas. La verdad, el rendimiento promedio anda sobre 1.4, 1.5 toneladas por hectárea. Se exportan 120.000 toneladas, Estados Unidos, Canadá principalmente, algunos países de Europa. Y se importa, algunos países de Sudamérica, Costa Rica, Colombia, Brasil, 25.000 toneladas, un 3% de lo que se consume. Somos un país consumidor, productor. Es un cultivo que se concentra en la zona sur de México, principalmente en los estados de Veracruz, que representa el 40% de la producción. Chiapas, el 39%. Estos dos cafés tienen una denominación de origen. Tienen muy buenas condiciones climáticas de suelo, aunque de repente hace falta cierta tecnología. Hay fincas muy tecnificadas, pero en general son cultivos orgánicos, a los que se recolecta solamente lo que produce, gracias a las condiciones que tienen. Hay algunas deficiencias, los suelos son ricos en materia orgánica, con alguna buena cantidad de nutrientes, aunque hay algunas deficiencias que a veces eso limita que haya una buena producción, aunque la producción que hay es de muy buena calidad. Gracias. Muchísimas gracias, Benjamín. Damos paso y nos conectamos a Guatemala. Hola, muy buenos días. Desde Guatemala les saludo. El segmento cafetero y el sector cafetero en Guatemala es importante. De hecho, más del 90% de la producción de Guatemala está en pequeños productores. El otro porcentaje está entre medianos y grandes. Y ese 95% aproximado de los pequeños productores guatemaltecos nos hacen casi el 47% de la producción nacional. Somos un país que exporta 3.5 millones de sacas de 60 kilos por medio año, con 305 mil hectáreas, haciendo un 2.8% del territorio nacional de área cultivada. Es un cultivo que realmente está dentro de las 125 mil familias productoras, generando más o menos medio millón de empleos al año. Nuestro socio comercial más importante de Estados Unidos con un 50% de nuestras exportaciones. Y lo importante es que Europa y Asia están muy parecidos, entre un 24 y un 23%. Somos el noveno país productor de exportador, perdón, de café en el mundo. Pero realmente hemos sido un país no solo golpeado por las condiciones climáticas, por la región en la que nos encontramos, sino que también económicamente la caficultura ha sido afectada. Este tipo de seminarios, de alguna manera, nos ayudan a que podamos incrementar la producción y la productividad. Saludos. Gracias. Muchas gracias, Dino. Vamos a Colombia. Nos conectamos con Iván Gómez. Bueno, buenos días para todos y tardes para algunos, como decía Josep. Soy Iván Gómez, soy el gerente de Diabonos, que es el distribuidor para Colombia de Bio Ibérica. Para contarles un poco a las otras personas de otros países, Colombia es un país donde aproximadamente hay 900 mil hectáreas cafeteras. De esas, el 90% aproximadamente son pequeños caficultores con máximo 1.3 hectáreas por caficultor. Es un cultivo que está en casi todos los departamentos colombianos. Se habla que el 25% de las personas, de los campesinos colombianos, son caficultores. O sea, pueden ver la dimensión de este cultivo para el país. Hoy invitamos a este webinar a caficultores de alto potencial y de gran valor. Y bueno, creo que estamos buscando alternativas para que con este tema de bioestimulación podamos ser más productivos en Colombia. Muchas gracias. Excelente, Iván. Muchísimas gracias. Y ya damos paso a Costa Rica, el país anfitrión, con Sergio Sancho, en representación de Casagri. Buenos días, buenas tardes, noches a algunos. Primero que todo, dar las gracias a Josep por este tipo de actividades que hoy en día son tan necesarias y no podemos ir al campo, es muy importante. Este trabajo que realizó el ingeniero Jainet Chacón, que es un amigo de la empresa y conocido asesor internacional de Centroamérica, México, también en la parte de las islas. Este es hartamente conocido en la parte técnica de café en Costa Rica y en el resto de Centroamérica. Y lo acompaña el ingeniero Mariano Vargas, que es otro amigo de la empresa también. Este polémico, nos ha enseñado mucho cosas a cambiar paradigmas en este mercado de café que era como muy estable. Todo era como una receta de cocina y Mariano ha venido revolucionando esas cosas, haciendo un cambio. Es el creador del foro al grano. Costa Rica produce en un área de 94 mil hectáreas, pequeños productores, casi todos. Y tenemos una, este año esperamos una recolecta de 1.9 millones de panellas. Los cafés que usamos aquí son los híbridos nuevos. Últimamente ya Caturri y Catuahí los estamos dejando. Estamos con Sarchimores, Cabeimores, F1, 5175 y Obataz. Bienvenidos. Adelante. Muchísimas gracias, Sergio. Damos paso ya a Mariano Vargas desde Costa Rica. Sí, buenas. ¿Me escuchan todos? Excelente. Sí, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes a todos. Un gusto recibirlos desde el país anfitrión acá en Costa Rica. Desde el estudio de grabación de Motion Podcast en San José, Costa Rica. Extendemos un gran saludo hasta nuestro, hasta España, pues, a Joseph y todo su equipo. Este, a México, Benjamín, Nino, Iván en Colombia. Y bueno, y Sergio Sancho acá en Costa Rica. Es un gusto tenerlos acá y compartir. Y a los casi 120, casi 130 participantes que están hoy acá reunidos en el foro del grano. Pues, este, nos encanta, pues, súper orgullosos de recibir tantas personas en estos nuevos canales en esta crisis. Este, y también nos, súper orgullosos de ser parte de esta investigación que empezamos el año pasado. Y parte de los valores de nuestro, de nuestro hub de innovación es compartir la información que hayamos realizado en nuestras fincas. Este, no sin antes olvidar en el momento en que estamos, ¿verdad? Y todas las, y que nos ha servido más como entrenamiento, ¿verdad? Para ver, para, 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 para tomar con buenos aires este tipo de cambios. Este, y que sean bien para la agricultura. Este, de nuevo, muchas gracias a Viverica, a Casa del Agricultor y a todos sus socios comerciales. A todos, de nuevo, bienvenidos. Ojalá que esta sea la primera, pero no la última vez de vernos en estos, en este tipo de canal. Y, y ojalá que la, la, la presentación y toda la información que vayamos a presentar, este, le sea de su agrado. Un gusto a todos. Un gusto a todos. Un gusto a todos. ¿Me echamos? Vamos a ver, porque yo soy pichoncito en esto. Apenas estoy aprendiendo y este, para mí es un gusto estar con todos ustedes, los intervidentes, ya no somos televidentes, sino intervidentes. Es una experiencia bastante hermosa, bastante, medio, medio asustada, pero ahí vamos. Vamos a entrarle con todo gusto y con todo, con todo sabor. Aquí este, aunque no los veo directamente, yo siento que están todo este público precioso y de grandes colegas, amigos. Y también, eh, escuchantes, para ver esta charla. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la estimulación floral y cuajado de los frutos en plantaciones de café. En la última década, ha venido un trastorno climático muy fuerte, en donde la planta por sí sola, ella hace todos sus procesos y todos sus bioquímicos para su desarrollo. Pero, lamentablemente, han tenido esos colapsos, tanto temperaturas, precipitaciones, vientos y otros factores que han venido en detrimento al estado de la planta para preparar esas floraciones preciosas. Pero, más que nada, esos huajes increíbles que, durante décadas atrás, disfrutábamos enormemente en nuestras plantaciones. Además, también, nuestro parque cafetalero se nos está envejeciendo, que es un factor también muchísimo más, eh, más limitante. Y es como cualquier ser viviente, como nosotros. Nosotros, conforme vamos cargando juventud, nos vamos volviendo más específicos en nuestra alimentación, más específicos en nuestra manera de sobrevivir. Y así va a ser las plantaciones de café. Aquí estamos sobre la influencia de los bioestimulantes en la estimulación floral y cuajado de los frutos de las plantaciones de café. Tratamos de ver cuáles son esos bioestimulantes que nos van a ayudar a incrementar esos, ese volumen de primordios florales, pero que estos primordios florales lleguen a su cuaje. Porque, porque en los últimos tres años, hemos tenido floraciones impresionantes, pero con un cuajado paupérrimo, pobre, que definitivamente la planta no está dando esas condiciones. Como podemos ver, entre los factores que empiezan a... Disculpa, ¿Tienes? Sí, correcto. Hola. Sí, tenéis que compartir la presentación. No se está viendo. Me disculpan porque, aparte, yo estoy pichodoncito en estas cosas y estoy apenas medio aprendiendo. Vamos a ver si me está ayudando Mariano, que es el especialista en estas cosas. Yo creo que ya ahora sí, ya las están viendo, ¿verdad? Sí, ahora sí, todo bien. Ahora sí, perfecto. Como les decía... Como les decía, entre los factores que nos influyen en las plantaciones de café, estamos hablando de las variedades que aquí entran varios, variedades primitivas y otros. El clima, que es el otro factor muy determinante en las últimas décadas. Entre estos, estamos hablando de brillo solar, índices ultravioletas, temperaturas, precipitación, déficit hídrico. Además de esto, están también las características edáficas de los suelos y las condiciones fitosanitarias. Estamos teniendo un poquito problemas técnicos con el paso del slide, pero voy a seguir, como a mí me encanta hacer las presentaciones, a capela. Entre las variedades, estamos hablando de la influencia entre las variedades que tenemos. En donde tenemos dos escenarios, las variedades que yo le digo antiguas o primitivas, que son las que nos daban mejor calidad de taza, nos siguen dando una excelente taza, una taza muy especializada y otros sabores bastante exóticos. Pero, genéticamente, estas variedades son de muy bajas producciones, muy bajo estimulación floral, está muy limitada. Y hoy en día, debido a la demanda de mercado, a nuestros problemas de sostenernos rentablemente en esta empresa, entramos con las variedades mejoradas. Estamos hablando ya que, con el caso de la roya, empezaron a entrar variedades resistentes hacia esta enfermedad. Y entonces, aquí fue donde empezó el mejoramiento y el vigor de estas variedades. Estamos hablando catimobres, archimobres, cavimobres y, últimamente, los híbridos. Ahora, diferencias que tenemos. Entre las variedades primitivas, estas necesitan, por su sistema radicular, necesitan un estrés hídrico muy marcado para poderse desarrollar. Mientras que estas variedades mejoradas, ha cambiado completamente. Estas variedades no tienen esos raíces pilotantes tan extremas, en donde su estructura, más que nada, es raíces atormentes y esto. Entonces, el déficit hídrico no es tan marcado para que estas estén induciendo la antesis y formación de las flores. El clima. El clima ha sido una tendencia que en los últimos 20 años ha sido extrema, en donde hemos tenido altos y bajos. Aquí, lo que va, más que nada, lo que quiero presentarles en esta empresa, llevamos estaciones meteorológicas electrónicas desde hace 25 años. Y lo que quiero es expresarles a ustedes todo lo que es el movimiento, todo lo que es, lo que ha sido todos estos parámetros. Brillo solar, temperaturas, humedad relativa, índice ultravioleta y precipitaciones. Vámonos con el brillo solar. Observen acá que estos son rangos de cada 5 años, desde el 2000 hasta el 2019. En donde el índice de activación de fotosíntesis para el café, que es una planta de fotosíntesis E3, el rango en watts por metro cuadrado, que es como nos indican las estaciones meteorológicas, anda entre los 360 a 500 watts por metro cuadrado. Mientras mantengamos ese brillo solar en esos ángulos, tenemos una fotosíntesis muy activa, o sea, una fotosíntesis al 100%. Cuando ya nos sobrepasamos de los 500 watts por metro cuadrado, simple y sencillamente la planta deja de hacer fotosíntesis, cierra estomas, pero no desgasta energía. Ahí se queda quieta. Pero cuando sobrepasamos por encima de los 800 watts por metro cuadrado, empieza el proceso de fotorespiración en las plantas de café, que significa un desgaste energético o es como cuando nosotros sudamos. Nosotros cuando estamos sudando estamos gastando energía por esa sudoración. Lo mismo pasa con las plantas de café. Gasta energía y esa energía nos la está robando. ¿Para qué? ¿Para crecimiento, para mantenimiento o para producción? Vemos acá que ya desde el 2015 en adelante, vemos que más bien esos rangos están llegando muy bajos, o sea, no están llegando a esa. Aquí estamos hablando de los promedios. ¿Qué significa esto? Que en el 2000 yo tenía un rango de fotosíntesis en donde desde las 6 y media de la mañana ya tenía ese rango de 300 watts por metro cuadrado y duraba hasta más o menos 11, 11 y media de la mañana. Ahí ya se sobrepasaba, ahí el cierre de estomas, pero a partir de las 2 de la tarde volvía a bajar ese rango a menos de 500 watts por metro cuadrado y se mantenía este desarrollo o esa fotosíntesis en la planta hasta más o menos las 4 y media, 5 de la tarde. Ahora lo que estamos teniendo son picos, picos extremos que llegan prácticamente a las 8, 9 de la mañana ya empieza a sobrepasar los 500 watts por metro cuadrado, se mantiene así y va bajando hasta las 3, 3 y media de la tarde. O sea, teníamos rangos apenas de 45, 1 hora, 1 hora y cuarto de brillos horarios entre la mañana y entre la tarde, mientras que antes teníamos entre 4 hasta 6 horas de fotosíntesis activa. El otro factor que se está volviendo muy limitante y que dichosamente las estaciones meteorológicas modernas ya lo están, ya están llevando estos rangos, es el índice de ultravioleta o el índice UV. Aquí tenemos, porque las estacioncitas viejas no teníamos esas, esas mediciones, sino que ya a partir de 2015 ya con las estaciones nuevas ya tenemos estos rangos. Obsérvense que en el caso del cultivo del café tenemos dos condiciones, el índice UV idóneo es entre 6 a máximo 10 unidades. Si estamos viendo el comportamiento que teníamos, que es muy normal en la estación seca, o sea, estamos hablando de enero a mayo, que tengamos esos vincos de índice UV altos. Y como ven la imagen a la mano izquierda de la presentación, ahí lo que está ocurriendo es una insolación por los índices UV. Significa que desnaturaliza la fotosíntesis, perdón, desnaturaliza la clorofila y esta simple y sencillamente es el vehículo de hacer fotosíntesis. Y simple y sencillamente ese volumen o esa área de masa foliar se va perdiendo constantemente hasta llegar prácticamente cero. Mientras que a mano derecha, esos índices altos de UV lo que generan es quema de los primorios florales. Y al quemarse los primorios florales, simple y sencillamente no vamos a tener a llegar a la apertura de la antesis. Simple y sencillamente vamos a perder esa planta. Pero vean ya a partir de mayo, que normalmente, años atrás, esos índices eran siempre rangos que esporádicamente llegaban a 10, 11. Vean que ya del 2015 al 2019 más bien han venido incrementándose. Y eso simple y sencillamente causa estos problemas de daños en la estructura foliar de las plantas. Temperatura. Este es otro rango muy importante. Se habla que en el cultivo del café, específicamente en los cultivos arábigos, el rango idóneo de temperatura media es entre 19 y 21 grados centígrados. Como podemos ver, antes del 2010, estábamos en ese rango perfecto. Era la burbuja perfecta para el cultivo del café. Pero a partir del 2015, esos rangos empiezan a jugar por todo lado, empiezan a brincar. Y más que nada, no es tanto la temperatura promedio, sino que son los rangos de máximas y mínimas, como estamos viendo en la segunda, en esta sofilina. Temperaturas máximas que están llegando a puntos extremos, en donde ya, para lo que es condición de inducción de antesis y lo que es apertura floral, ya rangos por encima de 28 grados centígrados, picos por encima de eso, simple y sencillamente dañan la estructura floral. O sea, se nos puede convertir en flor estrella, o simple y sencillamente se nos sobredeshidrata la floración, y perdemos esos nudos florales en las plantas. Mientras que en la estación lluviosa, los rangos no deben sobrepasar los 32 grados centígrados, pero ahí estamos en esos rangos. Pero vean el punto curioso. Desde 2000 hasta el 2019 ha venido aumentando constantemente. Cada mes se ven más altas las temperaturas, más extremas esas temperaturas en lo que es la zona. Veamos las mínimas. Si bien las mínimas en esta zona, estamos hablando del fin que la isla, no llegamos a temperaturas extremas, pero sí en otras regiones, como Brasil, como la parte norte de México, en donde hay peligro de las heladas, cuando tenemos temperaturas por debajo de 7 grados centígrados. Y entonces lo que hace es que simple y sencillamente los primordios vegetativos se pierde la clorofila y simple y sencillamente se amorfa y hay un crecimiento paupérrimo para el próximo ciclo. Precipitación. Ingeniero Jainer, buen día. Perdón, una pregunta aquí desde México, Benjamín. Claro que sí. En base a lo que nos has comentado para el cuaje, ¿qué es entonces más importante? ¿El manejo de variedades? ¿El convivir con estos cambios de temperatura? ¿Una combinación de ambas? ¿O cuál será el factor determinante para lograr un mejor cuaje? Mira, hay complicidad de los dos. Con respecto a variedades, dependiendo de la variedad, ejemplo que te pongo, variedades antiguas o primitivas, estas son variedades que por sí solas, genéticamente, no tienen esa capacidad de un volumen alto de primordios florales. Sí podemos mejorarlas, mejorámoslas con mejoramiento genético, que es selección. Ejemplo que les pongo, variedades como Rom Sudán, como Etiopes, como un Coféa Miritasia, como el Laurina, que hemos, durante más de 20 años, hemos venido seleccionando las mejores plantas, plantas que van obteniendo mejores, más primordios florales, y así hemos venido seleccionando hasta tener producciones bastante agradables para estas variedades. Pero interviene el clima. Si no tenemos un adecuado clima para un estrés hídrico perfecto, simple y sencillamente no hay esa activación de esa auxina, que es la responsable de hacer la conexión para generar apertura de la antesis. Pero también con eso también tenemos lo que es nutrición. Es que son varios factores. La nutrición es un punto bastante clave y prioritariamente en estas variedades de alto rendimiento. Es increíble cómo juegan aquí los microelementos en la acción, primero, de la activación de los primordios florales y segundo, de lo que es apertura y amarre de esas floraciones. Vea que intervienen varias cosas, pero sí, el clima para mí es el factor número uno. De hecho, yo hoy en día, antes de ver en cualquier región una plantación de café, si vamos, lo primero que hago es historial del clima. Cosa que 15 años atrás ni siquiera observaba eso. ¿Te quedó clara la respuesta? Sí, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, continuamos con la charla. Precipitación. Vieras que en precipitación, obsérvesen acá lo que es el comportamiento del 2000 al 2019. Como les decía, nosotros vivíamos en una burbuja perfecta para el cultivo del café, en donde teníamos un estrés hídrico extremo, en donde la activación de la entesis era increíble y a partir de la apertura floral, teníamos un constante de agua para lo que era el desarrollo y lo que era la calidad de la fruta. Pero lamentablemente, observen los picos extremos que hemos tenido cada cinco años. O sea, pero el problema es que ahora cada vez tenemos menos volumen de agua. Y ahí, el punto más importante de esto, es que para un buen desarrollo del fruto, yo necesito un promedio. Desde el momento que apaga la flor hasta el momento que empieza el llenado y senescencia, de no menos de 50 milímetros semanales de agua. ¿Qué significa esto? Que esto significa que el fruto va a seguir desarrollándose, va a seguir creciendo, va a llenar. Y ese llenado, ese proceso entre las ocho y las dieciséis semanas, se nos va a convertir. Si es un grano, un fruto grande, simplemente, ahí hay reserva para convertir los azúcares en almidones y en llenado y densidad de ese grano. Ese es un serio problema. Observen que desde el 2015, prácticamente no hemos podido llegar a esas condiciones. Cada vez se nos está limitando más. Cada vez está el estrés, la falta de agua, nos está haciendo serios problemas. Pero no es tanto la falta de agua, sino que ustedes ven ahí esos regímenes de agua, pero no, es la intensidad de esas lluvias. Y a modo de ejemplo, les voy a poner, si yo tengo una intensidad de lluvia por encima de dos milímetros por minuto, tengo un volumen de agua en dos metros dependiente de 3.5 metros cúbicos. Antes del 2005, lo máximo que llegamos era a medio milímetro por minuto. O sea, teníamos una filtración de agua, no teníamos daños. Hoy en día, nos ha llegado hasta picos de 7 milímetros por minuto, que duran minutos, pero son 7 milímetros en ese minuto. Eso significa que tenemos más de 10 o más metros cúbicos bajando en dos metros dependiente. O sea, la escorrentía, los daños son cuantiosos. Y máxima, si no trabajamos bien lo que son las coberturas en las plantaciones, el suelo se nos pierde. Podemos llegar a perder con una precipitación de un milímetro por minuto en 2.800 milímetros en un año, llegamos a perder en suelos descubiertos hasta 9 toneladas de tierra por hectárea. Vean lo serio que es esto. Tenemos que estar cuidándonos mucho en estas cosas. Bueno, continuemos con eso. Ahí les puse varias imágenes. Una imagen, que es la que muy común se nos está lamentablemente presentando en estos últimos cinco años, que es el punto de machetez de las plantas, la quema de los primordios florales. Y el otro extremo, con esas precipitaciones, exageraísima y todo, lo que se genera es anoxia radicular y pérdida de masa foliar. Y para un desarrollo adecuado de un grano de café, yo necesito por lo menos media hoja. O sea, que por cada hoja hay dos granos formados. Si se me pierde esa hoja, corro el riesgo de que la planta aborte o purgue esos dos granos. Quizá, Geyner, antes de continuar, importante para aterrizar la pregunta que hizo Benjamín, aquí estamos dando características muy propias de la finca, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que el productor traduzca esto en sus condiciones, ya sea Colombia o Centroamérica o el sur de México, que lo traduzca a las características que tiene cada uno en sus fincas. Que al final de cuentas, ya nos dimos cuenta que indiferentemente si es niño o es año niña, lo que sí hemos visto es que un subproducto, el cambio climático, ha sido la variabilidad climática. O sea, lo que quiere decir es que los veranos se han vuelto erráticos y los inviernos no son tan húmedos como normalmente lo son. Entonces, este tipo de herramientas hace que sean una herramienta de una caja de herramientas. O sea, hablamos también de nutrición y también hablamos de variedades. Depende mucho de lo que tengamos nosotros en nuestras fincas y dependiendo de la variedad, así son sus requerimientos en el tema de nutrientes micros que a veces se dejan de lado. Entonces, es importante traducir todo esto a las condiciones propias de nuestras fincas y lo del tema de hojas es súper importante. También hemos visto que nosotros cosechamos café en hojas, pero al final de cuentas la producción de hojas te genera una mejor condición de planta, entonces vas a tener éxito en la floración, vas a tener éxito en el cuaje, si tenés hojas tenés éxito en el llenado de fruto, tenés éxito en la maduración. Entonces, tenemos que hacer también un equilibrio entre la producción de hojas en nuestros cafetales a sabiendas que no producimos té ni hojas, ¿verdad? O sea, producimos granos, pero las hojas al final de cuentas son los paneles solares que van a dar buenas condiciones a la plantación. Correcto, Mariano. Sí, hay muchos, muchos factores que tenemos que ir valorando, depende de nuestras regiones. Así que, hoy en día, lo que es el factor climático es un valor muy importante. De hecho, en nuestra época, cuando puse la primera estación meteorológica electrónica, el abuelo de Mariano, cuando le dije el precio casi me mata y hoy en día más bien tenemos 10 estaciones meteorológicas. Vean lo importante de tener la información climatológica de cada una de nuestras regiones. Bueno, continuamos con características sedáficas. Aquí entra en juego mucho lo que es la textura de los suelos para lo que es la condición de estrés hídrico. O sea, no es lo mismo suelos arenosos que suelos arcillosos con suelos con ricos en materia orgánica, suelos bajos en materia orgánica. De ahí va dependiendo eso. Ahora, ¿cómo me doyó el estrés hídrico? Aquí uso una matemática muy simple y muy sencilla. La saturación de suelo son 136.2 milímetros. Le sumamos la precipitación y a todo esto le vamos restando la evapotranspiración. Cuando llegamos a menos 100, ahí es el punto idóneo de hacer la activación de la antesis. O sea, simple y sencillamente desarrollar preparar, pasar esa fase de los primorios florales que cuando se debe una resina, activarlas para que empiecen a formar la antesis o la flor. El otro factor que también nos ha venido limitando muchísimo es las condiciones fitosanitarias. ¿Por qué? Porque estos hongos patógenos y también bacterias nos han venido afectando muy directamente la formación de los primorios florales. Y como les dije anteriormente, dependemos mucho de la masa foliar para tener una buena activación plantación de antesis pero más que nada cuajado de esa antesis. Y enfermedades como la antragnosis formadas por los hongos colestrotricho o glomerela ha venido desarrollándose últimamente más que nada por problemas de desbalance nutricionales, potásicos más que nada y desfases nutricionales en los cultivos. Junto a esto estamos hablando también de un mal manejo de lo que es la dirección de las plantaciones. Royal Cafeto que está ha sido el boom de la última década en donde nos ha llegado a afectar ejemplo que te pongo en el 2013 llegó a afectar a Centroamérica casi en 85% las plantaciones con pérdidas cuantiosas y también le pasó a Colombia también le pasó a México también le pasó a Dominicana y yo creo que le pasó a todas las regiones cafetaleras del mundo. El otro hongo cercóspora cercóspora cofecola que este más que nada se da igual por características pobres de aportes potásicos en altas producciones pero también mucho hacia daño radicular. Cuando se presenta eso señores observen que tienen problemas en el suelo porque la estructura radicular que no la vemos esa es la base primordial de tener una buena producción y una buena estabilización de las plantaciones. Y últimamente bacterias como Pseudomonas Sivingenzi y la Erguinia que disculpen ahí con la con la ortografía pero la mente mía no tiene muy buena ortografía es Erguinia en duele Erguinia yo se me lo me lo recalcó y perdona Dios que no lo corregí. Bueno ya hablamos de todo lo que fue condiciones climáticas vean el comportamiento que hemos tenido en las últimas dos décadas vean la variación tan extrema cuando desde 2000 para atrás durante más o menos casi 50 años que es esta empresa no ha habido esas fluctuaciones climáticas tan extremas aquí el producto equilibrio este producto equilibrio para lo que es incremento floral en el café qué objetivos buscábamos primero que nada valorar el uso de equilibrio en las etapas tecnológicas del cultivo del café valorar concentraciones del insumo equilibrio en respuesta al incremento floral en café y como sub y valorar también las etapas fenológicas de mayor efecto del equilibrio en la activación y cuaje del cultivo del café como vemos esta es de la casa bibérica estamos viendo y esperando que vamos a ver los resultados obtenidos de esta investigación para ver si podemos mejorar este incremento floral ya que estas nuevas variedades tienen una inducción de antesis extraordinaria pero hemos llegado a respuestas de cuaje de menos del 30% o sea vean el esfuerzo energético que hace la planta el desarrollo que hace la planta para llegar a tener tan paupérrimos cantidad de frutos bueno como vemos este dentro de esto las características del área de ensayo estamos hablando así claro tener una pregunta en sí que es el equilibrio y mentor para que pudiéramos tenerlo un poco más claro perdón a todos los intervidentes es que a veces que yo me me pongo en otras cosas y no no Equilibrium es un producto formulado por la clase bibérica en donde consta de aminoácidos algas marinas y polisacarios entre los polisacarios estamos hablando del ácido algínico este más que nada es un propulsor de formación de pelos absorbentes en las plantas y el manitol el manitol es un inductor de resistencia ante condiciones adversas climáticas y también propias de la planta entonces ese 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 juego o ese balance entre todos estos elementos nos genera esa estabilidad en la planta que la hemos visto en lo que es ante estrés extremos en las plantaciones y al aplicarlo logramos un balance una estabilización de esa plantación ¿te quedó clara la respuesta? espero que sí bueno entonces entre las características del área de ensayo esta está ubicada en Costa Rica en la provincia de La Juela en el cantón de Poas en el distrito San Pedro en finca La Hilda aquí usamos el lote de los murillos que está a una altitud de 1189 metros sobre el nivel de mar con las características georreferenciadas de norte 10 grados 5 minutos 28.34 segundos oeste 84 grados 14 minutos 5 segundos si ven hay dos bloques estos dos bloques los hice más que nada para ver comportamiento también en condiciones diferentes de suelos de este de las diferentes tratamientos entre las características del cultivo usamos la variedad Sarchimor que es un T5296 que es el cruce entre el Villa Sarchí y el Híbrido Timor que estamos logrando resistencia hacia lo que es roya dichosamente este Villa Sarchí esta línea de Villa Sarchí tiene una muy alta tolerancia contra nematos específicamente melotoginio entonces ya tenemos dos coaliciones de esta aparte del vigor que tiene esta variada es una siembra del 2016 se renovó en bloque los tratamientos fueron 5 el área de ensayo fueron 500 plantas se hicieron bloques completos como lo vieron en el diagrama con un diseño de siembra de 235 por un metro o sea con una densidad de plantación por hectárea de 4255 plantas aquí entramos cuando hay que hacer estas aplicaciones entonces basándonos en la escala BVSH entonces hemos identificado en las etapas fenóricas primordiales del cultivo del café que son activación de entesis esto ocurre entre los 45 a 30 días antes de la floración o sea un estado BVSH de la escala de esta escala de 51 el amarre y cuaje floral que es entre los 10 a 15 días después de la floración que es el estado BVSH 69 la primera diferenciación floral que ocurre entre los 90 a los 120 días después de la floración el estado BVSH 75 si claro Jainer perdón Iván Gómez de Colombia que es BVSH ah perdón señores como les digo ahí me van disculpando pero yo me pongo a hablar así a lo a lo muy a lo muy técnico y hay muchas el estado la escala mejorada BVSH es una escala o una un una escala de identificación de las etapas fenológicas de los tantos de los de los cultivos monocotileonios como dicotileonios esto fue hecho en Alemania realizado por el centro de investigación biológicos de la agricultura y silvicultura de Alemania del instituto federal de variedades de Alemania de la asociación alemana de agroquímicos y del instituto de hortalizas y floricultura de Alemania esas son las siglas BVSH ellos lo que hicieron fue estandarizar las estructuras fenológicas de cada uno de los cultivos si pueden entren a la en internet y busquen escala BVSH en el cultivo del café y van a aparecerles una del 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 cenicafé un trabajo increíble en donde ellos ponen todas las etapas fenológicas y estadios para estandarizar lo que es los derechos los trabajos de investigación porque muchas veces nosotros tenemos preafloración bueno preafloración ocurre como decimos desde los 45 hasta los 30 o hasta una semana antes de la afloración amar el floral depende también igual que los otros entonces por eso son las diferentes etapas fenológicas ellos trabajan dos dígitos o sea para identificar o sea empiezan desde 00 hasta el 99 vean esa busquen esa en de cenicafé que para mí es una de las mejores instrumentos para prioritariamente para nosotros los investigadores pero también para los productores para que sepan en qué momento cuánta efectividad van a tener en cada una de las aplicaciones tanto en control fitosanitarios como en nutrición como en otros conceptos para agregar Iván este este tipo de escalas lo que hacen es que los los técnicos podrán podamos hablar en un mismo lenguaje o en términos de de días después de afloración de hecho eso sería un un buen pues una buena forma de de iniciar una conversación cuando uno llega a una finca a ver a cuántos días después de afloración estoy entonces uno ya se sabe en qué estadio este tipo de tablas que estandarizan el cultivo el café no importa habrán sus diferencias por variedades y habrán sus diferencias por latitudes y por altitudes pero al final de cuentas es el mismo es el mismo este objetivo verdad identificar las diferentes etapas y con las diferentes etapas logramos el timing o los o los momentos idóneos ya sea de por ejemplo de absorción de nutrientes específicos o en este caso para impulsar este tipo de etapas fisiológicas del café entonces nos ha servido un montón y eso sería bueno comenzar a comenzar a hablar con este tipo de idiomas para estandarizar porque bueno ya sabemos que los climas son diferentes el hemisferio sur tiene un calendario diferente al hemisferio norte pero si sabemos si hablamos en términos de días después de floración ya pues comenzamos a entablar conversaciones un poco más estandarizadas objetivas y no sea así como este como la mayoría de conversaciones en cafetales que es mucha intuición lo de la floración no hay fechas ni siquiera el día de hoy no sabemos cuántos días después de floración y si tenemos varias en qué porcentaje pero entonces esto nos ha servido bastante y los invito también a visitar la escala para que la conozcan muy claro muchas gracias perfecto Iván bueno continuando la cuarta etapa que fue llenado y senesencia que es entre los 150 a los 180 días después de la floración o el estado BVCH 81 los tratamientos que usamos fueron como les dije anteriormente son cinco tratamientos el primero era a una dosis de usar hacer las aplicaciones en los estados de primera inducción floral que es el BVCH 75 y activación de entesis que es el BVCH 51 no estén que esto fue de un año para el otro porque simple y sencillamente primero está la primera diferenciación floral para preparar para el próximo ciclo usamos aquí la dosis de equilibrio de una dosis de 5 5 cc por litro de agua allá el volumen de agua que ocupamos por hectárea son 400 estamos hablando de 2 litros por hectárea en ambas aplicaciones junto a esto también está el acompañamiento de la nutrición en sí de la finca o sea esto fue un complemento más manejo de la finca el tratamiento 2 aquí con las mismas etapas tecnológicas estamos hablando primera diferenciación floral reactivación de entesis pero aumentamos la osis a 3 litros por hectárea junto a eso los nutrientes que se aplican a nivel foliar de la finca tratamiento 3 aquí ya entramos con lo que es una etapa fisiológica más o sea estamos hablando primera activación floral activación de entesis cuajado y amar de frutos la dosis estamos hablando de 3 litros por hectárea y junto a esto la nutrición complementaria a nivel foliar el tratamiento 4 ya aquí ahí disculpen se me corrió un poco la 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 imagen estamos hablando de que estamos trabajando las 4 etapas fenológicas que hablamos anteriormente o sea el BVCH 75 primera diferenciación floral el BVCH 81 que fue llenado y senesencia el BVCH 51 activación de entesis y el BVCH 69 que es floración y amar de frutos y el manejo de la finca que ustedes ahí lo ven todas las etapas que hicimos las dosis que usamos usamos normalmente siempre productos a base de aminoácidos estamos viendo óptimos armurox óptimos es una composición de fosfitos de potasio en aminoácidos armurox que es un silicio óxido de silicio en péptidos y aminoácidos que el acto de calcio que el acto de potasio en lo que es la primera diferenciación floral perdón en sí en la BVCH 75 ¿por qué usamos estos productos? porque simplemente hemos visto que ayudándole a la planta a limitar y hacerle barreras propias porque los minerales nos ayudan para eso los minerales son los mejores inductores de resistencia de las plantas y también igual para ir disminuyendo esa carga química tan exorbitante que últimamente por la histeria que tenemos con la roya se ha aumentado casi a un 300% los aportes de fungicidas sintéticos en las plantaciones el BVCH 81 o sea llenado es en esencia aquí vean que estamos hablando mucho aporte de potasio aporte de calcio aporte de boro boro es el principal responsable de la traslocación de los carbohidratos en la planta el calcio lo que nos está dando es fortaleza y hay un punto muy importante varios trabajos atrás que hicimos sobre valoraciones en calcio encontramos que a mayor concentración de calcio dentro del grano de café la calidad de la taza se nos incrementa muy notoriamente y los fosfitos como mecanismos de defensa activación del tesis o sea BVCH 51 igual fosfitos silicio y ahí entra un polisacario melaza que es sumamente barato y todo y que es un multimineral que tiene un 58% de polisacarios y nos aporta también potasio calcio magnesio y fósforo y él en la etapa BVCH o sea floración y amarre el fruto igual usamos fosfitos de potasio óptimos carburos y un multimineral como ven si Nino Tobar nuevamente desde Guatemala claro Nino solamente una pregunta en las cantidades que se estamos utilizando de 3 litros por hectárea 2 litros por hectárea esa dilución es como estábamos hablando en los diferentes países utilizamos diferentes medidas o sea utilizamos un tambor de 200 litros o dos tambores de 200 litros en agua afecta la dilución por la cantidad de cobertura que debemos de hacer en los cafetales o solamente debería usarse a concentración de centímetro cúbico por litro de agua por aspersión o sea si afectan algunos de los productos este sí yo prioritariamente trabajo lo que es la dosis por hectárea y la diluyo en base a la concentración que trabajo ejemplo que tenemos si tenemos una bomba nebulizadoras estas bombas nebulizadoras exageradamente llegan a gastar 200 litros por hectárea entonces tienes que diluir ese producto en eso o sea en vez de pasar de 5 tendrías que pasar a 10 cc por litro de agua este todavía no he visto yo problemas de toxicidad por esas concentraciones tal vez ya concentraciones de 20 o 30 cc por litro de agua tal vez ahí si podemos se puede presentar algo pero en ultra bajo volumen en café prácticamente hice dos dos pruebas con una termonebulizadora y una hidrostática y no tuve problemas pero como te digo yo concentraciones no llegué a pasar más de 15 cc por litro de agua ok muchísimas gracias y en bombas de mochila normal en las personas normal las bombas de mochila normal andan entre el rango depende de la boquilla que estén usando entre 200 a 300 litros por por hectárea en el caso de las estáticas o sea las bombas estacionarias es así por la alta presión que trabajan normalmente andan entre 300 a 400 420 litros por hectárea la dosis siempre se mantiene 3 litros hasta 100 litros exactamente lo importante se mantiene la dosis exactamente lo más importante es mantener la dosis por hectárea ese es el punto clave o sea manteniendo esa dosis por hectárea y tener ese efecto muchísimas gracias claro con todo gusto perdona perdona que quiero aclarar una cosa muy importante para Colombia es que los nombres de los productos tienen nombres distintos entonces óptimos en Colombia es a ver los quelato potasio es terramín potasio y terramín calcio y el óptimos es aminoalexina entonces es muy importante que los que están oyendo en Colombia sepan de qué estás hablando ¿qué he dicho? que me lo aclaraste sí porque cada país tiene su nombre su manera de registro y entonces eso es lo que tenemos que tener muy claramente para poder entender de qué estamos hablando bueno ahí está les presento el croquis yo creo que nos salió un poquito chueco algo pasó ahí pero esas fueron las 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 áreas de valoración que hicimos como dice la metodología que usamos en esto sí es un concepto que normalmente trabajo muy 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 comúnmente que es bueno en este caso cada tratamiento fueron 12 plantas se marcaron lavandolas 10 20 30 o sea estamos hablando en el el tercio superior tercio medio tercio inferior aquí este cada uno previo a la aplicación del estado BVSH 69 o sea lo que es lo que es cuajado y amarrao se contó el número de frutos cuajados por nudo de cada bandola el número de nudos de producción de cada bandola el número de hojas de cada bandola y el número de nudos de preparo para el próximo ciclo ¿por qué trabajamos frutos cuajados por nudo? hemos visto que cuando usamos estos estimulantes o activantes llegamos a generar ese incremento en los nudos de frutos normalmente siempre hacíamos volumen de frutos por planta o volumen de o x kilos de producción por hectárea pero verdaderamente no estábamos midiendo cuánto influía un biostimulante en incrementar el número de frutos por nudo y eso hoy en día es un factor bastante y muchísimo más en estas variedades de alto rendimiento y esto mismo lo repetimos a los 180 días después de la floración o sea en llenado y en tesis para ver pérdidas de frutos y para medir todos esos además también para hacer la extracción de lo que es la recolecta que esa la hicimos a los 220 días después de la fracción para ver el manejo post cosecha y rendimientos de la producción en este ya recolectamos un promedio de 3 litros por cada uno de los tratamientos de estos 10 de estos 300 hacemos una medida de 300 frutos CC y medimos hacemos 10 lecturas para medir el peso por lectura el número de frutos por lectura el número de frutos vanos por lectura y de estas 10 sencillamente las procesamos para beneficiado y se mide lo que es la muestra ya sea en pergamino seco o en grano oro o como lo trabajan en cada una de las regiones pero es una metodología muy simple muy sencilla y muy práctica para ver rendimientos en nuestras plantaciones porque muchas veces vemos que simple y sencillamente tenemos mucho fruto mucho mucha muy muy lleno nuestros canastos pero casi no pesa entonces ¿qué pasó ahí? entonces haciendo esta simple metodología tan simple y tan rápido logramos sacar estos rendimientos ahora sí entramos en nuestra etapa de qué resultados obtuvimos lo primero que queríamos ver el primer objetivo era qué dosis era la adecuada para el uso de equilibrio en el cultivo del café vemos el comportamiento de los nodos productivos que eso fue en la lectura de junio del 2019 y una vez que ya finalizó la última floración observamos que equilibrio a 3 litros por hectárea nos dio un promedio de nudos productivos por planta de 545 punto y un piquito punto y un piquito 83 mientras que la dosis de 2 litros por hectárea nos dio apenas 493 punto 44 o sea tenemos un incremento con solamente aportar el equilibrio dentro del programa a 3 litros por hectárea de un incremento de un incremento en 10.57 por ciento o sea que simple y sencillamente el aumentar esa dosis nos dio una mejor cantidad de nudos productivos pero no veamos cuántos frutos tuvimos en esos nudos productivos que es la segunda diapositiva el comportamiento de la dosis de equilibrio en el volumen de frutos por planta vemos que equilibrio a 3 litros nos dio un promedio por planta de 3.730 puntos 64 frutos mientras que equilibrio a 2 litros nos dio 3.750 frutos por planta o sea vean que tuvimos un incremento de unos tantos por nudo pero vean el incremento de frutos por nudo tuvimos un promedio de 723 frutos más que porcentualmente estamos hablando un incremento del 24.04 por ciento de más frutos por planta entre la dosis de 3 litros a la dosis de 2 litros ahora veamos el video quiere ver el video o lo vemos después no yo creo que mejor veamos los resultados y todo previo ya previo a las conclusiones porque ahí ya usamos el sistema de teletransporte y me voy a transportar a las plantaciones no sé si voy a llegar completo o voy a llegar en partes pero vamos a hacer el intento ahora que vamos el comportamiento de la dosis de equilibrio en volumen de frutos por planta en estado llenado y se necesitan qué significa esto o sea cuántos frutos logramos sostener en la planta ya a los 220 días después de floración que aquí es el punto más importante ¿por qué? porque ya aquí el fruto ya pasa a la etapa de llenado ya se están formando los almidones y ya estamos pasando más bien a la formación de tileno para la maduración de los frutos que esto ocurre después de los 180 días dependiendo mucho de la región de la altitud estamos hablando del rango entre 180 y 220 días correcto bueno vemos que el equilibrio de 3750 bajamos a 3360 frutos por planta mientras que el equilibrio de equilibrio 2 a 2 litros por hectárea pasamos de 3700 a 2517 frutos por planta estamos hablando que tuve una merma en equilibrio de 2 a 3 litros de un 33.44% de pérdida de frutos con respecto al equilibrio más 3 litros pero dentro del mismo dentro de los mismos dosis la pulga que tuve en equilibrio en 2 litros estamos hablando de 16.28 pero vean en equilibrio 3 litros por hectárea apenas la pulga fue de 9.93 o sea que nos está 3 litros por hectárea nos está ayudando tanto en incremento de frutos como en retención de esos frutos hacia la maduración como digo entonces aquí ya valoramos cuál es la mejor dosis 2 litros o 3 litros en base a lo que nos está dando nos está indicando que 3 litros es la dosis más adecuada para el cultivo del café ahora veamos lo que fue el comportamiento con respecto a la finca el no usar o usar equilibrio aquí ya empezamos a trabajar con equilibrio a 3 litros por hectárea y vemos que en la finca lo que fue la preparación de nudos productivos la finca apenas tuvo 450 nudos productivos por planta mientras el haber agregado equilibrio a 3 litros por hectárea nos dio un incremento de 545 nudos productivos por hectárea o sea estamos hablando de un incremento de un 21.07% el usar o no usar equilibrio veamos en lo que es frutos por planta aquí hay un aquí me disculpan pero aquí hubo un golpe una pérdida de unos dígitos pero dichosamente a mano derecha están las cantidades el manejo de la finca estamos hablando que fue 2053 frutos por planta mientras que con el aporte de equilibrio a 3 litros por hectárea tuvimos un incremento de 3730 frutos por planta como notan hay un incremento extremadamente marcado y con diferencia significativa el haber aplicado equilibrio en aporte al programa nutricional de la finca entre la primera diferenciación floral y lo que son activación de antesis de un 81.65% como vean acá la finca no es no es nada despreciable vean la cantidad de frutos que tenemos pero vean la cantidad de frutos con equilibrio a 3 litros por hectárea o sea hay un mayor llenado de cada de esos nudos y mayor volumen de frutos en cada de esos llenados lo que fue volumen de frutos de llenado ya a los 180 días entre los 180 y 220 días después de la floración o sea que ya es cuando es la etapa de maduración de los frutos vemos que la finca tuvo una tuvo un volumen de 1860 frutos o sea tuvimos una merma de un 9.14 con respecto a la lectura de junio cuando se formaron los frutos mientras que el comportamiento de manejo de la finca de equilibrio más equilibrio a 3 litros por hectárea fue 3.360 o sea hubo mayor pérdida de frutos hubo una 9.93 contra 9.14 esto es muy normal cuando tenemos muy poco frutos la planta tiene más capacidad energética para retenerse esos frutos pregunta pregunta si, si, si claro ya adelante viendo esto no sé si lo irás a decir luego en las conclusiones pero cuáles serían los momentos ideales de aplicación del equilibrio digamos en cuanto a Costa Rica en cuanto a época digamos porque cuesta un poco interpretar a veces estas escalas pero tal vez ubicarnos en el tiempo entre qué meses serían los momentos ideales tal vez sería más adaptado para Costa Rica pero cuáles serían los momentos ideales de aplicación del equilibrio y si sería una dos o tres aplicaciones y que si este producto lo mezclas con el fitosanitario normal que aplicas fungicidas insecticidas etcétera si lo que es digamos así el uso del aporte de equilibrio es más el programa de la finca cuando hablamos del programa de la finca tanto en el caso de Costa Rica es tanto nutrición como fitoprotección o sea es el que dichosamente este es un producto muy muy similable con todos los demás productos o sea no hemos tenido problemas de cortes de la solución de separación o de efectos fitotóxicos como estamos hablando acá estamos hablando ya entre voy a hacer la respuesta en dos etapas esto esta va a ser la primera etapa cuando usamos qué dosis vamos a usar de equilibrio ok la dosis que vamos a usar de equilibrio va a ser inmejorable a tres litros por hectárea cuando vamos a aplicar eso bueno te me adelantaste un poquito pero este porque ahí van otras conclusiones pero idóneo estamos viendo que esta fue las aplicaciones cuando hicimos primera diferenciación floral o sea estamos hablando entre los 90 120 días después de la floración y lo que es 45 a 30 días antes de la activación de la entesis que para el mundo cafetalero es antes de la floración entre y después vamos a discutir lo que fue en las dosis las diferentes etapas qué respuesta tuvimos gracias te ayude con algo sí perfecto 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 ok esta primera sería como en esta época está correcto estamos entrando que en el caso de Costa Rica si la floración fue en abril estamos entrando que arranca a fin a principios de julio y finaliza a mediados de agosto perfecto gracias con todo gusto ok como decimos al final tuvimos un incremento de 1494 frutos por planta de más que eso no es nada especial por cada unidad de esta variedad tendencia a los frutos cuajados e incremento de aporte de equilibrio vean por qué hice las lecturas frutos por nudo aquí es donde entra en juego este aspecto muchas veces vemos frutos en una bandola pero cuántos frutos hay en cada de esos nudos ahí es donde nosotros ahí es donde entra estos biostimulantes y hacen ese efecto aquí me enfoque más que nada frutos por bajo mayor de 20 frutos por nudo en un caso un caturo un catuahí casi es por algo o casi nulo pero en variedades de alto rendimiento ahí sí se ve el alto potencial que tenemos en este en este concepto vean que el tratamiento equilibrio a 3 litros por hectárea en dos aplicaciones el 3.96% de nudos tuvieron más de 20 frutos por nudo mientras que el manejo de la finca o sea sin el uso de equilibrio apenas fue de 1.08% vean acá el haber aplicado equilibrio en llenado y senescencia más bien lo que generó fue como un un desbalance en la planta o sea hay algo ahí que no son tanto los aminoácidos sino tal vez haya sido los los algas marinas que son el componente de equilibrio ¿por qué? porque las algas marinas en un estudio que vi hace varios años tiene 250 biocomponentes vean que cantidad exorbitante de hormonas vitaminas minerales bueno etcétera etcétera tiene un montón entonces tal vez uno de estos es el que está causando en esa etapa fenológica que no nos está dando esa adecuada explosión pero vean acá lo que es equilibrio a 3 litros por hectárea equilibrio todos los todas las aplicaciones de equilibrio en las etapas de primera diferenciación floral activación de antesis y hasta llenado de frutos hay un incremento bastante marcado con respecto a lo que es el manejo de la finca pero prioritariamente equilibrio en las 3 litros por hectárea dos aplicaciones activación de primera diferenciación floral y activación de antesis nos dio un incremento significativo sobre todos los demás tratamientos y vean que sostuvo hasta octubre un 2.79 la pérdida de esos frutos fue baja con respecto a eso ahora más que nada esta pérdida la atribuyo más que nada a espacio de los nudos y donde empieza a crecer los frutos simplemente expulsa a los frutos más pequeños el comportamiento del fruto de nudos de preparo ese es otro punto porque no es solamente tener producción sino que nosotros el cultivo del café es un cultivo perenne es un cultivo que nosotros tenemos que sacar cosecha este periodo pero tenemos que tener preparo para el próximo periodo no es un cultivo anual que simple y sencillamente nos enfocamos en la producción y no nos importa que quede la planta porque simple y sencillamente se desecha en el caso del café es un cultivo perenne que nosotros tenemos que estar valorando mucho esto es lo que es el preparo de nudos por planta y aquí tenemos los resultados en lo que fue un preparo de nudos por planta en lo que fue junio y lo que fue octubre o sea ya cuando empieza el llenado de la senescencia y donde frena totalmente la planta su desarrollo vemos que aquí el haber aplicado equilibrio en 3 litros por hectárea en 3 aplicaciones estamos hablando de primera diferenciación floral activación de antesis amarre y cuaje da una diferencia significativa con todos los demás tratamientos o sea que las 3 aplicaciones nos van a incrementar esos tanto lo que es producción como lo que es preparo esta más que nada es una filmina para Costa Rica porque en Costa Rica se mide el café por volumen en donde 400 litros significa una fanega que es el modo de pago de los beneficios a los pequeños productores en su café pero aquí lo que lo que me interesa es yo como beneficiador necesito que esas fanegas o esos 400 litros de cereza tengan el mayor peso posible observen que acá con respecto todos los tratamientos de equilibrio tienen diferencias significativas independientemente de la dosis por hectárea marcaron diferencias significativas con el manejo de la finca en donde el equilibrio a tres litros en dos aplicaciones dio una respuesta muy marcada con respecto a la finca de un incremento de un 3.60% ese 3.60% ya en varias varias fanegas significa mayores ingresos para el productor resultados de los grano vano como medimos los grano vano ahí vean la foto ese es el tarrito de 300 cc cada 300 cc lo usamos en agua y pesamos contamos los frutos y esos frutos van quedando cuantos frutos flotan y ese es el grano vano en el caso de importancia agrícola del grano vano es cuando sobrepasa el 5% si no sobrepasa el 5% no tiene una no es un efecto negativo pero vean acá estuvieron muy muy homogéneos más bien curiosamente el tratamiento de 2 litros por hectárea fue el que dio una diferencia significativa de menor cantidad de frutos vanos con respecto a los otros tratamientos e inclusive el manejo de la finca pero como te digo en granos vanos no hubo una una diferencia marcada porque ninguno lo sobrepasó el 5% de fruto vano aquí entra lo que es y esto yo se me adquirió un medidor de grado Brix que es un juguetito que últimamente estoy usando mucho en lo que es correlacionar lo que es los niveles de azúcares y la calidad de la taza en el cultivo del café en este caso hemos encontrado que cuando tenemos datos por encima del 19% si vemos una diferencia significativa en lo que es calidad de la taza entre más alto mejor pero más que nada estos son para los nuevos procesos de beneficiado que se han venido desarrollando últimamente estamos hablando de secado natural el famoso honey que son que tienen los azúcares dentro de los pergaminos y entre mayor nivel de azúcares tengo entre los entre entre lo que es el musílago logramos una calidad de taza muy dulce muy muy aromática muy exquisita entonces por eso es que empezamos a medir grado Brix pero vean que también tuvimos si ustedes vieron si se charlan atrás se imaginan el gráfico de precipitación vean que durante desde julio hasta octubre no llegamos a esos 200 milímetros mensuales y eso afectó mucho lo que es la cantidad de musílago en el fruto ahora sí ya procesamos el fruto ya hicimos todo aquí entra lo que es la libra zorro igual es una escala costa rica pero pásenla ustedes nada más simplemente hagan regla tres y saquen los datos porque usamos 400 litros de cereza normalmente en esta región cuando nosotros hacemos una fanega o sea 400 litros de fruta cereza nos debe estar dando unas 100 libras de grano oro como vemos en esta el a pesar de que dio menos grano vano el equilibrio en dos litros por hectárea fue el que dio menos menos libras por los 400 litros de cereza o sea estamos hablando alrededor de 80 70 casi los 80 80 y resto de libras mientras que equilibrio a tres litros por hectárea en dos aplicaciones observen que fue uno de los más altos que dio casi 90 91 piquito de libras o sea se nos acercó mucho a las 100 libras lamentablemente ninguno llegó a las 100 libras pero más se lo atribuyo a condiciones factores de humedad de suelo entre la semana 8 a la 16 que es donde el grano se infla más hay un 34% de densidad de grano o sea de volumen de grano pero que no logró desarrollar porque es por falta de agua ahora si pasemos a lo que fue la producción por hectárea vemos acá que lo que es equilibrio a tres litros por hectárea en dos aplicaciones o sea la primera diferenciación floral y activación de antesis tuvo incremento con respecto a la finca de un 79.52% más fruta por hectárea pero vean que todos los tratamientos tuvieron diferencia significativa con el manejo de la finca o sea el aplicar equilibrio independientemente de la dosis hay diferencia significativa con respecto a no aplicar equilibrio en los manejos de la finca y por último resultados de quintales oro por hectárea porque aquí juega mucho como vieron cada 400 litros nos dio diferentes libras por de grano oro por unidad y aquí estamos haciendo esa conversión y todo y vemos que hay los tratamientos de equilibrio a tres litros por hectárea superan enormemente los tratamientos a dos litros por hectárea o el no aplicar en donde el tratamiento de dos litros por hectárea en dos aplicaciones o sea primera diferenciación floral y activación de entesis dio mejores resultados aquí Sergio te estoy respondiendo cuál cuántas aplicaciones hacer o sea estamos hablando que a tres litros por hectárea en dos aplicaciones primera diferenciación floral y activación de entesis es el que nos cierra con una mayor mejor un mayor volumen de producción bueno señores yo creo que llegamos a las conclusiones pero muy bien las conclusiones voy a transportarme teletransportarme como viajes a las estrellas al campo entonces entonces ahora previo a las conclusiones la intención es correr unos videos que hicimos en las parcelas que se hicieron los tratamientos este vamos no sé si Joseph me puede ayudar ahí con los videos Ana o Josué me escuchan me están escuchando sí sí ahora ahora mismo lo ponemos pensé que me había perdido en el espacio en el espacio es uno es el tratamiento disculpad el retraso buenas tardes a todos Mariano podrías confirmarme por favor que te funciona el audio para poder hablar por encima del video sí me escuchan sí vale perfecto pues pasaremos a darle al play de acuerdo gracias este es el tratamiento uno el cual consiste en dos equilibrios dos listos por hectárea en las aplicaciones de primera diferenciación que fue en julio 2018 y activación de estesis en marzo del 2019 veamos aquí mariano tienen que reabrir el audio porque el video lo desactiva automáticamente cuando empieza listo listo gracias este acuérdese que estoy transportándome la fase de voces se va a escuchar diferente aquí ya vemos observen lo que es el desarrollo de las bandolas y los nudos promedios de 14 en cada uno de los frutos pero vean acá la diferencia con respecto aquí que se estaba dando el volumen de frutos donde se ve una menor cantidad o sea no una estandarización y aquí vean el preparo dichosamente el tratamiento de equilibrio nos dio esto una activación increíble de bandolas secundarias que va a ser para el próximo ciclo y lo que es la altura ahora bien este me voy a ir a charlar hacia el tratamiento dos que fue el uso de equilibrio uno tratamiento número dos por favor reactivar el micrófono perdón primera diferenciación floral y activación de anteses observen que las plantas aparentemente dan una apariencia muy muy idéntica al tratamiento dos pero ya cuando empezamos a entrar y empezamos a ver lo que es altura de la planta lo que es formación de bandolas tanto en el tercio superior como en el tercio medio vamos viendo que disculpen voy echando para atrás vemos que ya lo que somos el volumen de frutos observen el volumen de frutos tan uniforme en cada uno de las plantas esporádicamente se ven bandolas con pocos frutos pero la gran mayoría estamos logrando tener un mayor desarrollo lo que es el preparo ya el preparo fue bastante aquí y sobre todo observen estas bandolas secundarias y bandolas secundarias productivas como decimos aquí vemos lo que es el desarrollo de estas plantas pero vean vean impresionante el volumen de bandolas secundarias el crecimiento que tenemos el desarrollo que tenemos de estas plantas bueno yo creo que aquí este vámonos al tratamiento 3 para ver un poco más tratamiento 3 este consistió en una dosis de equilibrio a 3 litros en 3 aplicaciones aplicaciones equilibrio a 3 litros de complemento en el manejo de la finca que fue primera diferenciación floral activación de antesis y lo que fue floración y el cuajado de esa floración como vemos vean que ya a la altura mía las plantas están un poco más altas o sea tienen un mayor crecimiento este junto a esto estamos viendo que lo que es la formación o cuajado lo observen que fue bastante uniforme igual o sea que la dosis de 3 litros es una de las dosis que está dando mejor comportamiento el palmilleo mucho más agresivo eso sí observamos que fue mucho más agresivo que es una que nos dieron los resultados lo que fue preparo para el próximo ciclo mayor pero vean lo importante el volumen de frutos el volumen de frutos es bastante constante es bastante increíble en lo que es estas plantas y que vamos a verlo con el tratamiento 5 que es el manejo de la finca la gran diferencia que tuvimos entre cada uno de estos comportamientos bueno este ya que el sol está un poquito bravo entonces vamos a ver si nos trasladamos al tratamiento 4 que rápido bueno ahí estamos tratamiento 4 este consistió en hacer las 4 aplicaciones en las 4 etapas fenológicas del cultivo primera diferenciación floral activación de artesis cierre de floración y amarre de los frutos y lo que hay llenado y senesencia vemos que aquí ya el crecimiento manifiesta un desarrollo un poco mejor o mayor que los otros los otros rechazamientos pero vámonos a ver la plantación como les decía la altura es mayor el crecimiento de las plantas tanto a nivel otootrópico como plagiotrópico encontramos que hay pero vean el problema en el cuajado hay mucha irregularidad vean mucho más en el tecio o sea ese aporte de algas marinas en el llenado y senesencia no nos favorece no nos favorece el cultivo del café nos favorece la aplicación o la presencia de algas marinas en lo que es hay mucho activación diferenciación y además pero no así en el llenado hay que hacer un punto vean que tengo no tengo ese volumen menos producción la planta de incremento de bandolas secundarias embarcada como lo marcó la dosis de tres litros por hectárea en dos o tres aplicaciones y aquí el caminamos un poquito más vean lo que es esta irregularidad que es lo que no es adecuado para una plantación de café necesitamos una uniformidad en el llenado y aquí si se ve un poco más de activación pero esto es lo que no lo que es bueno no es bueno no es bueno como esto esto es lo que sí deberíamos tener uniformizar ese volumen de frutos en cada nudo que aquí es donde vale eso vale la pena valorar esos conceptos ahora sí vámonos al tratamiento cinco que aquí es donde vamos a ver qué pasó costó pero llegué aquí estamos en tratamiento cinco noten ya el desarrollo de la planta vean el volumen de masa foliar hay diferencia visualmente hay hay menor cantidad de hojas o de masa foliar en las plantas aquí vamos a ver lo que estamos viendo en los anteriores ok que vamos a valorar altura vean que la altura es bastante casi parecida al tratamiento cuatro pero vean veamos las bandolas muy poca casi no hay formación de bandolas secundarias la irregularidad del cuajado de los frutos la mayoría es esporádica esa desabandona secundaria es esporádica o se presenta muy irregular el volumen de frutos y el volumen de frutos el preparo vemos que hay un preparo más bien menor pero esta pura no es un efecto mecánico porque siempre se tiene la irregularidad de lo que es el llenado de los frutos pero ustedes ven más que nada y más que nada la pobre formación de bandolas la escasez de bandolas secundarias eso que significa que vamos a tener menos nuevos productivos en el próximo ciclo y sobre todo vean el volumen de masa foliar es escaso no contrario a las otras que aparte de la carga que tenían tenían bastante masa foliar que significa eso que vamos a tener mayor sostenibilidad de frutos con respecto al no haber aplicado equilibrio independientemente de la 2 y 2 o 3 litros por hectárea como dicen bueno señores yo creo que que ahora si me doy el transporte otra vez para acá yo creo que llego entero no me desarmé y me sentí como viaje de las estrellas en aquella época juveniles están logrando ver la pantalla disculpa mariano se ha visto durante un momento pero pero se fue pueden ver la pantalla si la presentación excelente muchas felicidades por tu por tu charla ha sido magistral como siempre sobre todo muy práctica aquí la tierra las cosas queremos cosas que realmente sean útiles para el gremio que del café gracias mariano por todo el soporte que siempre que nos das también quisiera indicar que al finalizar el webinar habrá una pequeña encuesta por el tema de la hora que es casi mejor que si quieren hacer alguna pregunta que la dirijan y en los próximos días se las se las podemos contestar directamente también decir que hay una cosa importante el precio del café internacionalmente está realmente mal pero nosotros ahí poca cosa podemos hacer lo que sigue en nuestras manos es elevar la productividad por hectárea del café y realmente como se ha visto hoy el tema de la estimulación floral es una de las claves por lo tanto la herramienta del equilibrio iría con la dirección adecuada en este sentido para finalizar también quiero invitarles a nuestro propio a nuestro nuevo webinar que del café en este caso irá relacionado al tema de la nutrición según fuentes que de aporte y espero verlos en el próximo en próximos tiempos pues muchísimas gracias a Costa Rica gracias a Colombia gracias a México gracias también a todos los asistentes que nos han acompañado de distintos distintos países gracias y hasta la próxima hasta la próxima gracias a todos